amigos cómo están hoy chacos ha salido mejor delantero mejora de mediocampista mejora de defensa más 85 no está tan cara en mi opinión son tres jugadores no es uno así que si por un jugador sería un poquito estafa pero que 84 en las defensas 84 también el mediocampista si no me equivoco que eso me imagino que la guardaré para para los toti y está acá chaco mejor delantero con if en lo malo yo soy yo creo que el delantero todo y no va a salir así que vamos a hacerlo bien unir acá en lo de mano pide es la diferencia no obviamente delantero tiene que salir algo vamos en la mía por favor que salga algo interesante por el amor a dios a ver si tengo suerte tengo suerte en esto me estoy muriendo como estoy muriendo así que bueno tengo que un jugador así que vamos a apetear rápidamente para no agafar el sobre y tengo 36 33 sobre esa así que hay que abrirlo de una vez vamos estoy muriendo ya como estoy muriendo vamos por favor un poquito de suerte y estamos en directo acá chaco así que sigan en tweets no si no me siguen así que bueno vamos ya por favor estoy muriendo y estoy acá con la ahí está por favor no pues mp ms volante chaco se ms volante carga vamos la moto la suerte la moto por favor ya vale inglés harry game harry game no me quejo a es una vez donde muy fuerte harry game para mí para mí es una muy buena de doblega no no soy directo ahorita me la juega el delantero si dijo a tener a harry game acá pero este video ya si salga harry game a 90 este no está mal la cosa es adentro no puede ser mape adentro que puede ser adentro benzema que buena media puede ser venyer también no sé qué más puede ser adentro chicos puede haber algo no pero que puede estar adentro full media o sea algún horas interesante el con el con agua esto de cf esto en ese fecha cosas no está mala no me quejo está bien también puedo haber estado verdad nada no estaba el cuncito el cuncito de la suerte a ver amigo juan sanción te estamos viendo a casa su canal de twitch si ahora por ahí chacos ven mpc 94 lo va a abrir a ojo mejora de tejos 85 pie unif y me 84 si no me equivoco vamos ojalá este te salga algo por favor mucha suerte y ábrelo bueno está hecho y ahorita pero cuando quieras cuando quieras puedes abrirlo amigo amigo juan sanción vale la veo por favor ven y de al menos ojo no no es un mes y no no chacos di maría a ver y marian es malo que hay pero y marian es malo pero llegar al moreno no sé no me convence o sea igual renta por el 87 no porque todo es 84 pero no me convenció ojo hay sigue un pack de delanteros a no no chacos qué pena si quieres siempre tu equipo pero no qué pena qué pena chacos mejores me dan pistas por favor ojalá salga algo por favor muchísimas suerte amigo juan sanción y mejores estoritas a esta casa no pide y por si acaso ms o ms ms md m y por favor un bruno fernández sería muy bueno por favor suerte y grito no no a bueno puede estar en el club le de ojo dominio activo bueno fernández de 89 pues adentro por favor a ver toda mi vida no estaba de ahí te puede haber cosas por favor mucha suerte acá bonito fernández por favor Oye, no está mal Oye, el de mediocampistas Por ahora No está nada mal Nada mal está aquí Ojo Oye, ese sobre está muy bueno A mí no me parece caro Oye, no está mal Esto es una BW pero fuertaza Sonaldo y Tiago Yo no me quejaría, está muy bueno Está muy bueno el de mediocampistas Vamos a seguir abriendo un poquito más Muchísimas gracias amigo Juan Sastián Está muy bueno Muy bueno el sobre Ahí vamos a ver el equipo Esa gente que nos está mandando ese sobre Que ver su equipo Que salga del video su equipo Ay bueno, no sé cómo estará Ah bueno, espérate Acá No salía mal un Que claro Un Titi A ver, un militado no salía mal Un Kunde aquí no salía mal No sé si será su equipo en verdad Igual seguramente lo veremos después Igual los que tengan por supuesto Los que tengan su sobre para ver su equipo Que sale del video de paso A ver, mejor a mediocampistas Este es bueno Por favor Sale algo Dale, por favor No No, no No Berratti no No Berratti no Saca 88 No Por favor Un 80c de adentro para salvar este sobre si no No se va a salvar Por favor Por favor No chilecita de adentro para salvarlo No No Chacos Es que claro De acá hay bastante media Pero a la vez Bastante 85 ¿No? Verdad Delante 85 no hay tanto Si no me equivoco Me llevan por ahí Y que recuerden ninguno más De centrales Tampoco hay tanto 85 Esos dos también Hay que pensar mucho en eso Disculpa amigo Ahorita vamos a equipo de paso A ver si se hiciera ese Ojo Chaco El Crazy Mejor delantero Crazy Si te sale Messi Me voy a cagar de risa Te lo juro Si te sale Messi No Si te sale Messi No Crazy No vamos a matar de risa Vamos Soy XBots Me mandas tu Tu directo Si no crack Ay se hizo los Los tres Crazy Con que quieres Uy se hizo los tres Estás seguro Crazy Guau esto es contenido Chaco O sea dejen su like Dejen su like Por esta gente Oye Muchísimas gracias Crazy A ver los tres Con cual empiezo Crazy Ojo se hizo los tres No Muchísimas gracias Crazy Este A ver Yo voy a empezar con delanteros Porque hemos abierto muchos A ver Sale Messi No Guarda Guardatelo Quejota Guardatelo Empezamos con delanteros Ojo Ojo Ah Ay no Lukaku A ver Si sale un 87 Entros Y renta Jalda de Bicic No está mal A ver A esto Digues en 87 Para que rente Curto Hubiera Rentado Menos mal No salió Messi Porque ya tiene El que dice Al que si Ya le salió Messi A ver Por favor Te amo Alicia Muchísimas gracias Ay di María Mira Bueno Igual No está mal No está mal 88 77 Está bien Igual Por Full 84 Y 18 Está bien Ahora vamos Con el de volantes Porque hemos abierto Por ahí El de volantes Salió La mejor cosa Y después Con la defensa Los que tengan Igual me van De chacos Y deseamos Equipo el crisis Para que lo vean Ojo No Ah Bueno 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 Mühler Menos mal De words Este Exacto Esto es Contenido De extrema Calidad Así que Es una Hecha Cosa Por supuesto Franco Que tienes Con Müller Odio a Müller Yo soy El Barça Papi Y con El héroe Ninguno Hay Cardi Chacos Tengo Adelante Lo mando Mejor Reyes A ver Müller No está Mal Es una Buena Carta Pero Adentro Por favor Perdán Dale Juanes Tónico Chacos A ver Dos nazis Ocho A dos Mira Me dicen A ver Este no está Nada mal ¿Cuál es Un Müller? Es que Acá se le ha Mühler Asegurado 45K Rentó Muchísimo Y es Una 189 Para Pinticón Si te lo Quiere Hacer Y ahora El Defensas Ese es el Primero que Abrimos Por favor Quiero ver Que sale Ojalá Que salga Ahí No sé Oye Un Van Dijk No estaría Mal Dale Se te ha Se te ha Contigo También Un Van Dijk A ver Vamos Vamos Oye Están Buenísimos Son muy Buenos Obrios Este es Muy bueno Oye A ver Adentro Por favor Oye Puede ser Te licón Ahora Que hice Mira Adentro Un Van Dijk Un Ramos No Dos Tentilos Ahorramos También Vamos a ver Chacos Por favor Obrac Es muy Bueno A lo mejor Otro Porte Un Porte Por ahí De defensa Cuidado De defensa Ah Laporte Ah Que pena Bueno Igual Está bien O sea Rentó Bastante Con el 91 Si me Lo Vamos No Te lo Daré Digo Ella Muchísima Es Oye Está bien Muy Bueno Muchísima Que si de verdad Por el contenido Calidad Eso es Un link Suscripción Por el Crazy Hoy Crazy Te amo Este Vamos a El equipo Rápidamente Que no No lo hemos Visto Y los Que tenga Me Banda Chaco Por favor Los Que tenga Me Banda Oye No está Nada mal Ese Sobre Está Muy Bueno Está Demasiado Bueno Sobre Chaco Vamos Por Acá Este A ver Acá Hacer De azar Sería Lo mejor Un sal Cito Si Usarlo Bien Navarra No sé Si Se Reina Todavía Yo Me Debo Azar Yo De Este Equipo Ojo Tenemos Defensa Chacos Creo Que En Defensa Es El Que Más Renta De Todos Aparte Que No Hay Pied Y Se Llego Un Obra Bueno De Cambias También Sigue Mejores Cosas Pero Bueno Amigo Juan Puedes Sairlo Cuando Tú Quieras Por Favor Diosito Santo Saca De Algo Este Hombre Por Favor Que Tienes Suerte Cuenta Chetá Venga Cuenta Chetá Vamos Juan Mucha Suerte Juan Si Quieres Aprieta La X Bueno La La Aprieta La Vamos No No Igual Varane Ya No Se Si Sea Tan Bueno Estas Están Usar Ya Que Tiene La Reven El Canal No Disculpa Amigo Pucha Es Que Acá Furo 85 No Por Favor No Chacos Ese Si No Rento Ah Bueno A ver Varane Es Utilizado Que Puedes Utilizar En Tu Cuenta No Estoy Seguro Ojalá Que Si Pero A mi No Me Comía Sin Usar No Es Una V Obrilla Chaco Delantero Para Comenzar No Puedes Tu Amigo Amigo Franco Vamos Por Favol Mucha Suerte Delantero Por Favor Adel Sali Mejor 85 Delanteros Ojo Harry King Harry King Perfecto A Que Seguro Harry King Que Te Salga Obrack Que Te Salga Ramos Está Muy Bien Porque Son 84 Ah Bueno Eso Ya Que Unita Foto Y Cabana En Ciudad No Es Equipo Equipo Amigo Para Para La Gente No Está Mal No Está Mal Buena Media Harry King Para Que Estar En El Video Vamos A Que Tal Bala Que Es Muy Bueno Niagate Muy Bueno Davis Yo Quizás Cambiere En Kunku O Aguar Porque Me Imagino Que Si Juegas Con La 4 1 2 1 2 1 Eso Ahí Se Queda Corto Para Mí Ir Por Algo Un Poquito Más Ofensivo No Me Imagino Que El MC Es Aguar Podrías Hacerte A Kaka O Podrías Ahorrar Medias Ahorrar Medias O Esperar Que Sabe En El Evento Y No Se Por Eje Puedes Poner Un A Es No Icardia Ahí Claro Es Que Igual Puedes Bajar Alessandrini Comprarte Un Di María Algo Por El Estilo Dejada En 7 Y Sacar Aguar En 1 1 Es 2 Puede Hacer Ese Cambio También De Paso Un Mesi Un Y Para MSO No Está Mal Muy Buen Equipo A Muy Buen La Defensa Si está Perfecta No Cambia Nada Defensa Sacar El Yo En Después De So Que Por F Mejor Delantero Vamos Mucha Suerte Delantero Chacos SDI SDD Puede Si Acá De S6 No SMI Es Volante Vamos Para Arriba Todo Para Suárez Uruguayo 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 Suárez No Se Madre Si Depay A ver Si es un Poquito De Fe Enseño Su Equipo Para Analizarlo Rápidamente Enseño Su Equipo Para Muchísimas Gracias Por De Sobre A ver Que Tal Tu Equipo Muy Buen Equipo Y Se Cunde Quizás Por Un Zara Futuro Y De A Mendy Con Siete Muy Buen Equipo Muy Buen Pero Sobre Si Chaco Comenten Mejor Delanteros Tiene Capitato El Botón Vamos Crees Que Pau Ya está Un Poquito Pasado De Tiempo Pero Casi Hace Semana O sea Puede Seguir Sin Utilizar Pero No Hasta Máximo Hasta Marzo Seguramente No Te Puedo Creer No 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 Te No No Puedo Creer No No Dar Rai Este Acá Quien Es Este Dar Rai Creo Que Es Este Juar Rodríguez Verdad No Te Creo me dices es sin vergüenza o sea de su equipo carrasco yo antes de carrasco voy por la misma de carrasco o ya dan yuma beach lo te lo van a hacer buena carta es por allá a muller tienes a rasport a ti samane también ojo a ver quizás una lección de al no sería bueno en ese equipo o si no ahorrando más medias hay que mala suerte yo pondré cada soy un buen contigo hay que mala suerte es eso 1.9 ojo de mi hogar vistas ojo detalle chaco vamos mucha suerte mucha suerte por favor a poco yo ojo chaco pavo y mich a ver mis no es malo muy buena media que el mejor de todo ha sido el de volante chacos el que más medias hemos sacado 100 de volantes el día anterior acabamos de sacar uno panela bueno acá de un parejo un poco no pero está bien o sea muy bueno que me iguala muy buenos químicos es bueno que me puedo chacos una opinión de rapidita yo creo que es eso que lo tenemos que hacer sí o sí hace demasiadas cosas me parece que calidad precio lo más seguro es que sea el mejor de todos han salido muchas medias el que más renta haría si necesitas ahorita algo y media seguramente es el de centro campistas que claro también será mucho 85 es cierto pero que también son muy altos no hace bastante miedo por ejemplo por ahí en centrales también pues por ahí sería un courtois un obra si no me equivoco y si renta el sobre en verdad si me daría en verdad si expresó el vídeo así que eso no por supuesto chacos sus creencias de canales y que no están cada de todo el contenido por ahí y nada esto la gente que se pasó se viene el team of the year se viene acá el equipo del año así que después les ha gustado este vídeo dejado un like por toda esa gente que me mandó el share play y bueno muchísimas de todos los quiero mucho y esta la gente que se pasen en directo y es espectacular y nada este yo lo que haría es guardar el sobre quizás si están medias ahora si lo haría porque lo más seguro que la posibilidad que camine de sobre baje bastante pero bueno este un vídeo bastante largo que les ha gustado este directo y el vídeo también y nada con ese huevo chicos ayúden